¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les habla Javier López desde Madrid para el Venezolano Televisión. Hoy tenemos un tiempo para el análisis protagonizado por un gran profesor de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, también periodista, escritor, analista político, Jorge Vilches. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros en Venezolano Televisión. Después de todo lo que está ocurriendo en España, con varios frentes abiertos, el nacionalismo catalán, el populismo de Podemos, la emergencia de unos partidos, ¿cómo podrías resumir el panorama que se está viendo en España ahora? El panorama que tenemos ahora mismo en España es de un cambio profundo. Yo creo que la sociedad está percibiendo que las cosas han de cambiar, que los grandes partidos deben ser otros, que la Constitución ha de reformarse, en definitiva, que debemos tomar carta todos los españoles para cambiar las cosas. ¿Se debe reformar la Constitución en qué sentido? Porque esto lo están empezando a decir todos, también incluso el Partido Popular, que ha sido el último en incorporarse a esa corriente de reforma de la Constitución. ¿Pero en qué sentido debemos reformar la Constitución de 1978? Hay varias opiniones. Desde luego los nacionalistas consideran que la Constitución debe ser un instrumento que confirme su nacionalidad y les lleve a ser un Estado más o menos independiente. Sin embargo, la corriente mayoritaria en España lo que considera es que la Constitución debe ser reformada para varias cosas. Primera, para evitar, en la medida de lo posible, la corrupción y el nepotismo en los partidos. Y segundo, para que todos seamos más iguales. Es decir, reformar la Constitución en un sentido territorial que equipare las regiones y nos equipare a todos nosotros. Por tanto, nada de hechos diferenciales. Si no te estoy entendiendo mal. No hechos diferenciales o singularidades de Cataluña, del País Vasco o de Galicia. Habrá confrontación de opiniones, pero ahora mismo los tres grandes partidos, que son el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, yo creo que coinciden en eso. En una equiparación entre los territorios. Los territorios no tienen derechos. Los que tienen derechos son los individuos. Y aquí los que somos individuos somos los españoles, con independencia de donde hayamos nacido. Jorge, pero luego hay problemas, por ejemplo, en la emergencia del nacionalismo catalán. Como hemos visto en las últimas elecciones, no llegan al 50% de la gente que ha votado. Por tanto, con ese porcentaje no se puede iniciar un proceso de independencia. Tampoco sería legal hacerlo, según la Constitución. Pero ¿eso tiene algo que ver con, por ejemplo, el control de la educación en ese territorio o de los medios de comunicación, como se sostiene tanto? Indudablemente. La Constitución en el 78, podemos decir, que tuvo dos grandes actores. Que fue la izquierda del Partido Socialista y los nacionalistas. Y tanto unos como otros configuraron la Constitución para satisfacer a los nacionalismos. Las elecciones, las últimas elecciones catalanas, lo que nos han demostrado es que el proyecto nacionalista catalán no es mayoritario. Tomadas las elecciones como un plebiscito, las han perdido. No han llegado ni siquiera al 48%. Y sin embargo, Ciudadanos, que se ha mostrado como un partido nacional, con un mensaje único para todos los españoles, ha tenido una victoria aplastante. Ciudadanos es un partido emergente, como has dicho tú al principio, pero ¿hasta dónde puede llegar esa emergencia? ¿Puede llegar a ocupar el espacio del Partido Popular a nivel nacional en la misma medida que lo ha hecho en Cataluña? Porque en Cataluña prácticamente se ha comido el espacio del Partido Popular. Sí. Ciudadanos ha incorporado técnicas nuevas a la política española, sobre todo lo que son técnicas de marketing político y electoral, que han definido mucho su imagen y su espíritu ante la sociedad española. También han tenido el éxito de incorporar el consenso socialdemócrata, lo que ha supuesto que el trasvase de votos del Partido Popular o del Partido Socialista o de gente que se quedaba en la abstención porque no le interesaba la política, pero que tenía ese espíritu del Estado debe ampararme, les estén otorgando ahora su confianza. Es un partido que va a crecer y va a responder bien en el resto de España. Pero estás diciendo, Jorge, que en un futuro el principal partido del centro derecha en España puede ser un partido socialdemócrata. Lo digo porque como hablas del consenso socialdemócrata... Claro, el Partido Popular hace una política económica socialdemócrata, no hace una política liberal en la economía española. El Partido Socialista, que es el otro gran partido español, también hace una política socialdemócrata y es lo mismo que hace Ciudadanos. Es decir, la socialdemocracia para esos tres grandes partidos es un hecho común. ¿Por qué ha de convertirse en un partido de la derecha? Va a convertirse en el partido referente de ese electorado de centro que comparte elementos como el Estado protector con las libertades individuales, pero al mismo tiempo que le proporciona al ciudadano ilusión, alegría, juventud, una forma diferente de hacer las cosas. No desprecia a la política ese nuevo votante, sino que quiere una política nueva, distinta. El Estado protector con libertades individuales, eso es lo que propone Ciudadanos, según tu parecer. ¿Tú ves a Albert Rivera como una persona capaz o con proyección de presidente del gobierno a cinco, seis, ocho años vista? Es muy probable. Si uno se queda únicamente en lo que es la foto, imaginemos un debate electoral, Rajoy, Rivera, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La imagen de Rivera es infinitamente superior. El discurso político que tiene Rivera sobre los otros tres, que es homogéneo, es claro, es concreto, es muy superior al de los otros tres. Tiene un partido, además, que está creciendo. Y el elector, aquí y en cualquier país democrático, se suele sumar al carro vencedor. Todo apunta que va a tener un muy buen resultado y que podría alcanzar la presidencia en cuatro o seis años. No sé lo que va a durar la legislatura. Vamos a situarnos ahora un poco antes de cara a las elecciones generales que van a ser en diciembre, posiblemente el 20 de diciembre, aunque todavía eso no está confirmado. No va a haber ningún partido que consiga mayoría absoluta, y el Partido Popular y el Partido Socialista. Según las encuestas, el Partido Popular podría tener una ligera ventaja sobre el Partido Socialista, pero tendría que pactar con alguien. ¿Con quién podría pactar y cuál sería el precio de ese pacto? Me refiero a que si puede haber un pacto del Partido Popular con Ciudadanos, que es la única coalición posible o el único acuerdo posible, ¿cuál es el precio que podría Ciudadanos, a tu entender? Creo que después de las elecciones catalanas, que han sido en las primarias, el PP va a caer. Caerá las encuestas, en la intención de voto, es lo más probable que ocurra. Y las coaliciones que se pueden formar giran en torno a Ciudadanos, tanto del Partido Popular como la del Partido Socialista. Si el PP obtiene mayoría de votos por encima del Partido Socialista, tiene que ser él el encargado constitucionalmente de iniciar las conversaciones con otro grupo parlamentario para formar gobierno. Lo más probable es que las inicie con Ciudadanos, al igual que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde ha necesitado Ciudadanos para formar gobierno. Es la coalición más probable, un PP-Ciudadanos. ¿Y un peso de Ciudadanos? Depende de lo que sea capaz Pedro Sánchez de recuperar al votante socialista. El votante de izquierdas en España está francamente desconcertado, porque el partido tradicional de izquierdas es el Partido Socialista. Sin embargo, la imagen y el discurso que tiene no es atractivo para el votante socialista. Pedro Sánchez no ha sabido canalizar y enganchar a todo ese electorado. Izquierda Unida ha desaparecido. Podemos ha desinflado de una forma que yo creo que eso sí que hay que estudiarlo en la universidad y puede ser sustituido por un Ciudadanos ilusionante. ¿Pesó de Ciudadanos? Pues depende de la capacidad de Pedro Sánchez. Todavía tiene que verse. Pero Pedro Sánchez, al que se le supone una persona moderada, aunque hay veces que tiene que hacer concesiones a la galería más izquierdista de su partido, preferiría un pacto seguramente con Ciudadanos antes que con Podemos. Es otra combinación posible, un pacto peso de Ciudadanos para desbancar al PP del gobierno. Es que Pedro Sánchez lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado porque él en las últimas elecciones autonómicas y municipales españolas ha promocionado el pacto con Podemos porque, según sus palabras, él quería un mapa rojo. Es decir, que se notara que su presidencia y su candidatura en el PSOE suponía que el PSOE remontaba y que obtenía el poder. Sin embargo, sectores muy importantes del PSOE están en contra de esa alianza con Podemos, que no viene a ser más que un populismo socialista que ha fracasado no solo en España, sino en otras latitudes. Ahora hablamos también de Venezuela, de Podemos. Así que Pedro Sánchez lo tiene muy complicado en ese aspecto. Él quiere el poder, de cualquier manera. Yo he hablado con dirigentes del Partido Socialista, sobre todo de Madrid, y lo que te dicen de Pedro Sánchez es que lo que quiere es el poder. Le da igual pactar con Podemos. ¿Quieres ser presidente del gobierno a cualquier precio, a cualquier pacto? Es un político, sí. Pero Pedro Sánchez no tiene mucho que ver con Pablo Iglesias. De hecho, hace no demasiado tiempo, hace menos de un año, dijo que Podemos era populismo y que él nunca pactaría con el populismo. Y luego pactó en municipios y en comunidades autónomas. O sea, es un político. Es un político, sí. Que dice una cosa y luego hace otra, ¿no? Pero también hay que leerlo en clave interna, ¿eh? Sobrevivir dentro del Partido Socialista tal y como está él le está resultando muy complicado. Porque Susana Díaz en Andalucía prefiere un tipo de política distinta. Y está a la espera de que Pedro Sánchez se dé el gran batacazo para sustituirle. Y el futuro del Partido Popular, Jorge, ¿cómo lo ves? Ha sido durante todo el periodo democrático el partido de referencia del centro derecha. ¿Ves peligrar esa posición según están ocurriendo los últimos acontecimientos? Es la quinta vez que fallan electoralmente, que falla el Partido Popular de Rajoy. Fallan las urnas. Eso es muy sintomático y muy peligroso. Y eso han desarrollado una estrategia del miedo para combatir a la izquierda y conseguir mantener el núcleo duro de votante del Partido Popular y al nuevo votante. Pero han fracasado. En las últimas elecciones catalanas es una muestra de eso. Tenían un candidato bueno, simpático, amable, de estos que se acerca a la gente en la calle. Y empezó una campaña electoral muy buena, con aquel eslogan de basta. Basta. Una sola palabra valía para movilizar al electorado que estaba en la extensión. Sin embargo, desde Madrid se ha encargado esa campaña electoral y se ha encargado ese candidato. Bueno, estás diciendo que Mariano Rajoy es el responsable del Batacazo en Cataluña. ¿Solamente Mariano Rajoy? Mariano Rajoy y su equipo. Desde FAES y José María Aznar, que sigue siendo un peso pesado en el Partido Popular, se están levantando críticas muy duras y ahora públicas sobre la actuación, el papel y el discurso de Rajoy y su irresponsabilidad en el fracaso electoral del Partido Popular. Pensemos que cuando las cosas van mal, y esta es la quinta señal de que las cosas van mal en las urnas, hay que hacer un cambio profundo. No basta con cambiar las caras y mantener el discurso para que las cosas cambien. En cualquier caso, Mariano Rajoy va a ser el candidato del Partido Popular a las asociaciones generales. No puede haber un cambio a tres meses vista. ¿O sí? Sí, podría haberlo, nada, sí, incluso se hablaba de cierta operación que hay para sacar a Mariano Rajoy. Yo eso lo veo muy difícil, porque los engrenajes del Partido Popular son lentos, tendría que ocurrir un cataclismo, pero cualquier cosa puede pasar. Hay que pensar que mucha gente se está jugando su puesto de trabajo en el Partido Popular. Ya se perdieron muchos en las últimas elecciones autonómicas y municipales. Es decir, los ánimos están bastante caldeados dentro del partido. Y podría pasar que el precio, por eso te preguntaba antes lo del precio de Ciudadanos al pacto con el PP, que digamos que la condición que ponga Ciudadanos a un pacto con el Partido Popular, como ya hizo en La Rioja, sea que no se ha investido presidente Mariano Rajoy y que sea otro el candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno, porque al fin y al cabo nuestro sistema parlamentario, finalmente al presidente del gobierno le elige el Congreso, no le elige directamente la gente. ¿Podría poner Ciudadanos esa condición? ¿Os apoyamos a cambio de que sea otro el presidente? Sí, por supuesto que sí. Y por supuesto que lo acabarían aceptando, cualquiera, ¿no? Porque la alternativa sería disolver y convocar elecciones. Y eso sí que sería perder el poder. Es posible. En la comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que es el líder de Ciudadanos en Madrid, ha impuesto prácticamente todas las condiciones que ha querido a Cristina Cifuentes para que el Partido Popular mantuviera el gobierno. ¿Por qué no iba a pasar eso a nivel nacional? Por supuesto que sí. Jorge, vamos a hablar de Podemos, del populismo, de Cataluña también, como un fenómeno del populismo español. ¿Es Cataluña el mayor exponente del populismo español ahora mismo? Podría incluso estar a ser el foco, si me apuras. Claro, es un populismo nacionalista. La última campaña electoral es una apoteosis del populismo en Cataluña. ¿Lo que ha sido la última campaña electoral? Creo que el populismo nacionalista, que es el catalanismo, no ha evolucionado en 100 años. Es el mismo pensamiento. Y su dinámica, su inercia, sus maneras son las mismas. Cuando hemos visto en los últimos tiempos estas manifestaciones callejeras, con la gente uniformada por colores, con banderas y cánticos, que tanto recuerdan a los movimientos de masa de los años 20 y 30, totalitarios, sobre todo los movimientos fascistas, eso nos está dando una idea de cuál es el núcleo de ese nacionalismo, que no es otra cosa que un populismo, porque el fascismo era un populismo. Sostienes con Felipe González que lo que está ocurriendo en Cataluña es algo próximo al fascismo, como él decía en su artículo del país de hace unas semanas. Fue muy criticado por esa afirmación. La discriminación por nacimiento, o por lengua, o por apellidos, ¿cómo la podemos definir? Si no es de esa manera. Eso va en contra de los tiempos. Es una actitud retrógrada, es una actitud de hace 100 años, del populismo fascista y totalitario de comienzos del siglo XX. Por supuesto que estoy de acuerdo con esa afirmación. O sea, que tenemos fascismo en Cataluña, ¿no? Un fascismo... Sí, tenemos un populismo nacionalista, porque las formas, las maneras son otras. Ellos se envuelven en la bandera democrática, ya lo hacían entonces aquellos dictadores de principios del siglo XX, y te lo meten como los derechos naturales de su nación. Es que son tantas las referencias, como tú bien sabes, o la equiparación que se puede hacer entre esos populismos y el fascismo que daría para varios programas. Podemos también tiene cosas del fascismo, el nacionalismo catalán tiene cosas del fascismo, pero en cambio el fascismo es un insulto que luego son ellos los que más lo emplean, ¿no? Como insulto, digo. Sí, bueno, es una consigna stalinista. Y a comienzos de la Guerra Fría, claro, la propaganda soviética estableció, sobre todo para los periodistas occidentales, que estaban, digamos, vendidos o sometidos a los soviéticos o al comunismo, la definición de fascista para todo aquel que no fuera comunista o apoyar a la Unión Soviética. Eso ha quedado en el lenguaje, en la mentalidad de la izquierda. El llamar fascista a cualquiera que no comulgue con sus ideas, con sus postulados. Y la situación en Venezuela, Jorge, es muy complicada también. Eres un gran experto también en el tema venezolano. ¿Qué puede pasar en las elecciones del próximo 6 de diciembre? Bueno, la situación de Venezuela es muy preocupante. Yo creo que en España la opinión pública se está movilizando, afortunadamente, aunque un poco tarde, ante lo que viene a ser la vulneración de los derechos humanos. Ya no hablamos de los derechos políticos o derechos civiles, sino de los derechos humanos en Venezuela. La última sentencia de Leopoldo López que aquí alguno ha tomado o ha equiparado con los etarras, con la banda terrorista ETA, ha indignado a mucha gente. Lo que también se está viendo desde aquí, desde España, por la experiencia que tenemos a la hora de desbancar a los populistas, es la necesidad de la unión. La unión de todos aquellos grupos, partidos y movimientos que quieran verdaderamente defender la democracia y libertad para todos. Sería conveniente que eso ocurriera también en Venezuela, que hubiera una unión sincera, con un fondo común de devolver la democracia a todos los venezolanos. Pero es en riesgo, incluso la propia celebración de esas elecciones del 6 de diciembre, que empiece el aparato de Chavista o el aparato de Maduro a intervenir hasta conseguir, prácticamente, anular el proceso electoral. Llevar a cabo esos instrumentos típicos de cualquier régimen autoritario para limitar la libertad de los electores, y el movimiento y la propaganda de los partidos. Pero no creo que me anule las elecciones. ¿Está todavía por comprobar, Jorge, aún más la alianza estratégica entre Podemos en España y el chavismo en Venezuela? ¿Faltan cosas por saber todavía? Nos faltan por saber las cantidades de dinero, la frecuencia. Nos falta también saber si han contado con agentes aquí, porque ya sabemos que los nuestros o los españoles fueron allí a asesorar a Hugo Chávez en su momento. Nos falta saber si han tenido aquí la contrapartida de tener agentes venezolanos. Algunos detalles, la intrahistoria de todo esto. Incluso si la participación o la necesidad de la financiación venezolana es la que está moviendo ahora a la silla a Pablo Iglesias y la que está haciendo que quiebre Podemos. En cambio, Pablo Iglesias cada vez parece más reacio en su visión estratégica, camaleónica, de la política, muy del fascismo, también como decías tú, cada vez es más reacio a buscar sus equivalencias con Podemos, a exhibir esas equivalencias con Venezuela, perdón, como al principio hacía sin ningún tipo de rubor. ¿Eso le puede pasar factura también en el tema de la financiación que pueda recibir por parte de Venezuela? Sí, indudablemente, y eso ya ha pasado factura. Ha pasado factura no solamente porque Venezuela ahora tiene menos disponibilidad económica, sino porque el discurso electoral de Podemos en España ha cambiado. Equipararse con Venezuela, mejor que con Venezuela, hay que diferenciarlo, con el chavismo venezolano no rinde votos, no rinde las urnas, de ahí que haya cambiado su discurso desde hace tiempo intentando buscar un referente más europeo. Lo tuvieron en Cipras y en Siriza, en Grecia, y fíjate dónde han acabado. Luego siguieron con la socialdemocracia sueca y nórdica y no ha funcionado. Están ahora con Jeremy Corbyn, pero Jeremy Corbyn lleva la política desde los años 70, del siglo XX, en fin. ¿Qué nos van a contar? No tienen un... ahora mismo, y sobre todo después de las elecciones catalanas, no tienen un espacio político definido. Por ejemplo, en Grecia ha provocado división el tema griego dentro de Podemos, porque, claro, realmente Grecia lo que ha hecho ha sido convocar un referéndum, apelar al pueblo en una operación de populismo puro y duro. El pueblo dijo una cosa, aquello no fue escuchado, no fue obedecido por el que convocaba el referéndum, y después realmente el que convocaba el referéndum, el populista, se ha plegado a los intereses de la oligarquía de Bruselas, como ellos dicen. Pero eso sí es defendido por Pablo Iglesias, que el otro día estuvo en un mitin de Grecia. Esto pone de manifiesto las contradicciones de este tipo de movimientos políticos. Sí, desde luego. Claro, porque es lo que tiene el populismo. Hacen una crítica muy sencilla, que está al pie de la calle, que se puede escuchar en cualquier barra de bar, que todos podemos aceptar, es decir, el político corrupto, o que no hay independencia en el poder judicial, pues bueno, ¿quién va a negar eso? Y hacen al mismo tiempo unas propuestas de difícil cumplimiento. Claro, que es lo que ha pasado, no solamente en Venezuela, lo hemos tenido aquí en la vuelta de la esquina, es lo que ha pasado en Grecia. Un partido que ha ganado, gracias a la crítica que ha hecho, con unas promesas amplísimas que luego no ha podido cumplir. Pero los griegos luego han respaldado a Cipras otra vez en las urnas. Ha habido una escisión en Siriza, se han ido los que se llaman unidad popular, y aquí va a ocurrir lo mismo. Ha salido Monedero y otros líderes de Podemos diciendo que Podemos debe dejar al margen a las marcas blancas y presentarse con su propio nombre a las elecciones. Eso lo que nos está denotando es una quiebra interna, porque tiene su reflejo en la dificultad del populismo de llegar a la realidad. Se empezó a ver esa quiebra interna en las elecciones catalanas, donde se consiguieron los de Podemos o la marca que llevaba Podemos en Cataluña. Cat y Spot era la marca catalana, consiguieron 11 escaños, y muy por debajo de las expectativas iniciales, que incluso hablaban de que podrían sobrepasar al Partido Socialista en Cataluña. Al final lo que han hecho ha sido ocupar el espacio de Izquierda Unida, y ni siquiera, porque Iniciativa per Cataluña, que es Izquierda Unida en Cataluña, ha llegado a tener más votos que lo que ha sacado Podemos ahora. Entonces, Cataluña es un poco el inicio del naufragio de Podemos. Tú has escrito mucho sobre eso, sobre los límites, sobre cómo empiezan a pinchar. ¿Es Cataluña un síntoma de ese naufragio? Sí, por supuesto. Es un síntoma. Es decir, en la campaña catalana están todos los errores que Pablo Iglesias y Errejón, porque hay que dejar a Monedero aparte en este caso, ya que le apartaron del partido, todos los errores que Iglesias y Errejón han venido cometiendo. Tanto en clave interna, en la separación de las bases, que ha vaciado el partido por dentro, la imposición de candidaturas, el pacto por arriba traicionando los que eran los principios del partido, y, sobre todo, su gran error, el ir configurando un discurso de forma atropellada, improvisada, que no ha calado en el electorado. Y todo eso, claro, se paga en las urnas, con un fracaso. ¿Qué va a pasar en las elecciones generales con Podemos? ¿Van a pinchar también de esa forma tan estrepitosa? ¿Van a conseguir lo que tenía Izquierda Unida y poco más o poco menos? ¿O realmente van a estar...? Porque es que en enero de este mismo año, en las encuestas, les daban ganando las elecciones generales. Aquello era tremendo. ¿Pero qué va a pasar con ellos en las generales, realmente? Ya aventurado. Pero, claro, aquí las hipótesis son las que son. ¿Qué va a ser una reedición de Izquierda Unida? Poco más. Es decir, va a quedarse con ese núcleo duro izquierdista, anticapitalista, que tiene la ensoñación de una especie de narnia comunista, pero poco más. El proyecto transversal en el que soñaban Errejón y compañía que iban a tener los votos del pueblo frente a la casta, eso no va a suceder. Todo el voto del cambio se lo van a llevar opciones que se planten ante los electores de manera distinta. No de una manera áspera y combativa, como hace Podemos. En cualquier caso, Jorge, y para ir terminando, estamos en un nuevo tiempo, como dicen. Está habiendo actores políticos nuevos, como decías tú al principio, partidos emergentes, partidos que tienen su papel ya muy determinante en la escena política. ¿Qué tiene que pasar para que el futuro de España vaya a mejor? Para que no entremos otra vez, como tantas veces en nuestra historia, en un periodo de convulsión, de enfrentamiento y de pobreza, finalmente. ¿Cuáles son las reformas que harían falta hacer? Lo primero, lo más deseable es que hubiera responsabilidad de Estado en los tres grandes partidos que hoy se configuran en España, el PP, el Partido Socialista y Ciudadanos. Y nos llevaran todos a un nuevo consenso constitucional. Un consenso constitucional que nos equiparara a todos los españoles, que asegurara la independencia del poder judicial, que reformara la ordenación territorial de España, que le diera cierto sentido, cierta lógica, que se pudiera explicar fuera sin hacerte un lío, porque ello explicar Estados Autonomías a cualquiera que no sea español es auténtico galimatías, es un lío, y que nos hiciera sentir a todos a gusto y orgullosos de haber entrado en este nuevo tiempo. Pues Jorge Vilches, profesor de la Universidad Complutense, historiador, periodista, doctor en ciencias políticas, tantas cosas. Gracias por estar con nosotros en el VNTV. Esperamos que vuelvas otra vez por aquí. Gracias a vosotros, por supuesto. Volveré. Gracias. Nosotros volvemos enseguida con las noticias. No se vayan. No se vayan.